Hola, muy buenas a todos, aquí Zoker y os traigo un nuevo vídeo, hoy sí, con un tonito más. Subo un tonito, subo un tonito. Vale, he aprendido del vídeo anterior, explicación, el vídeo anterior lo hice en voz más ASMR, más ASMR más hablando, sí. Porque la cosa es que quería probar diferentes estilos de vídeo y ver cuál era el que os gustaba más, y digo, bueno, estoy empezando a hacer el canal, que menos que intentar otros estilos por ver si alguno, pues oye, yo qué sé, igual eso es lo que os va, igual os tocáis ahí decir, este tío tiene una voz de puta madre, que no la tengo. Pero bueno, así que bueno, esa es la explicación del último vídeo, lo pensé como, esto es algo más serio, aplicable a más juegos, y digo, pues voy a hacerlo algo más serio para que sea más estándar. Anyways, eso no funcionó, volvemos al estilo de toda la vida, que es este, que es yo hablando rápido y hablando muy alto, y nada. Hoy os voy a explicar qué es lurkear y qué necesitáis hacer para ser un buen lurker. Así que sin más dilación, vamos a ello. Vamos a utilizar este vídeo, vamos a hacerlo con ayuda de Stratrat para enseñaros un poco cómo es ser un lurker y lo que tiene que hacer. Para hacer esto, vamos a empezar en el mapa de Split, vamos a hacer, he puesto una setup bastante estándar, ¿vale? El cypher está cubriendo B, tenemos dos tíos en B heaven, nadie en ropes, porque generalmente no se juega en ropes, y luego he puesto una raise en heaven y un omen cubriendo desde pantallas. He cogido Split porque es uno de los mapas en los que es más fácil entender qué es lurkear, porque generalmente se lurkea por A, ¿vale? Generalmente se lurkea por A. ¿Por qué se lurkea por A? A ver, vamos a entender un poco primero el ataque y la defensa. Cuando estamos atacando, generalmente nos ponemos en 1-2-1-1. 1-2-1-1, esto es como el fútbol, significa uno en B main, dos tíos en China, un tío en Suers y un tío en A. Esto básicamente es controlar todas las puntas y tener presencia en todos lados. Lo primero tenemos que entender qué es lurkear. Lurkear es básicamente ir separado de tu equipo, separado de la estrategia que está llevando a cabo tu equipo, e intentar colarte, recopilar información de lo que están haciendo los enemigos, de si rotan o no rotan y de dónde están jugando y de tal, y aprovecharte de esa información para colarte en una posición en la que no te esperen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la estrategia de nuestro equipo es decir, vamos a meter un human ropes y vamos a intentar atacar medio B, es decir, B-heaven. Para esto, la Jet come por aquí, la Jet está aguantando en ropes, va haciendo algo de presión, rompe la cámara, rompe las trampas, lo típico. El resto del equipo está haciendo presión por medio. Mientras tanto, la Killjoy simplemente está cogiendo información en A, piqueando o cosas así. Inciso, vamos a suponer que el lurker en este equipo es la Killjoy. ¿Por qué el lurker es la Killjoy? El lurker tiene que ser una persona cuyas habilidades no necesite nuestro equipo a la hora de entrar. Por ejemplo, si yo quiero entrar a BGV, voy a necesitar una flash de bridge. Voy a necesitar una flash de bridge aquí y voy a necesitar una flash de bridge aquí, ¿vale? Porque la primera flash me hace que las HBK y la segunda la voy a necesitar aquí, ¿vale? Básicamente es, necesito utilizar habilidades para poder entrar. O voy a necesitar la flash del Omen, que igual se pone aquí en China y mete la ulti desde aquí hacia allá. Pero no necesito una torreta de killo y para entrar a BGV. El lurker tiene que ser una persona cuyas habilidades no necesitemos para ejecutar. No puede ser la race, no puede ser, por ejemplo, un bridge es el mejor ejemplo de alguien que no puede ser un lurker. Es decir, si yo estoy lurkeando con un bridge y yo tengo aquí una killjoy, B-Race tiene que entrar a pelo. Es decir, tiene que entrar aquí sin flashes ni nada y con igual la ayuda de una torreta. Pero esto no nos ayudaría de nada. Y el bridge, si está lurkeando, tampoco le saca el mayor rendimiento a sus habilidades porque sus flashes las capitaliza mejor otra persona. Es decir, yo puedo flashear a alguien con bridge y matarlo yo mismo, pero es mucho más fácil que yo utilice una flash desde lejos con bridge para que entre una persona de mi equipo, no para entrar yo. Una vez empezamos a hacer esto y una vez empezamos a meter la primera flash, nosotros estamos aquí, disparamos, hacemos un duelo, rompemos el muro, que seguramente se pone muro aquí, y estamos ya haciendo ruido. Una vez empezamos a hacer ruido, la gente de medio va avanzando. ¿Y qué pasa cuando estamos haciendo ruido? Que el equipo defensor está diciendo, están en medio, están en medio. Esta race puede decidir apoyar ropes y quedarse aquí en el humo, o puede decidir irse para acá. Pero tenemos que entender que normalmente todo el ruido que estos tíos han hecho y la jet rompiendo las trampas van a hacer creer al equipo defensor que el equipo atacante se está orientando hacia B. Entonces vamos a generar una rotación de una de las personas de A hacia medio o hacia la parte de atrás de B para ayudar. ¿Vale? Entonces igual esta race rota hacia ropes o puede decidir ir por CT y meterse a ayudar a B-Heaven en función de la presión que le hayan metido, ¿vale? Cuando esto pasa y la persona que estaba cubriendo heaven se va de A hacia B, la persona que está en CT sola en A generalmente bien rota también hacia B o se mueve hacia A-Heaven. Generalmente con la presión que están haciendo en B, pues piquean un poco a main para ver si hay alguien y si no hay nadie se van. En este momento la killjoy tiene que intentar hacer jiggle peek, echar un ojo para ver si hay alguien que le esté mirando y si no, intentar entrar al contacto en heaven de A. Entonces yo voy al shift por aquí, el omen al ver que la race se ha ido tiene que venir a apoyar, ¿vale? Entonces en este momento yo estoy entrando por aquí y me puedo por ejemplo poner detrás de estas cajas y el omen igual no me espera y me busca por aquí por rampa o se viene a asomar a la ventana y le puedo pillar. Esto es básicamente entrar al timing, ¿vale? De decir de, oye, igual la race le dice, hey, omen voy a rotar, ¿vale? Coge tu heaven. Igual rotan, ¿vale? Tú le escuchas rotar y te empiezas a meter y lo ves y quizás hasta lo ves yéndose, te cuelas en una posición avanzada y este tío cuando está cogiendo heaven dice, me voy a poner en ventana. Y tú como killjoy que eres un lurker te cuelas. Desde esta posición cuando tú ya has comido heaven tienes varias opciones. Opción A, vas por detrás e intentas matar a los de B heaven por la espalda. Opción B, tu equipo ya está entrando, han hecho alguna baja aquí, han tradeado, tatatatata y sabes que el omen va a rotar. Intentas cortar la rotación del omen, matas al omen. Opción C, tu equipo no ha entrado y les dices, han hecho ruido y han forzado la rotación y tú ya tienes todo control de a heaven. Pues les dices, estoy en heaven, tengo muy buena posición, puedo comer ceteo, puedo meterme a matar al omen o puedo simplemente quedarme esperando aquí para cuando la race vuelva matarle. En esta situación lo que también podéis hacer es decirle a vuestro equipo, oye, volved para suers, id para main y cuando vosotros estéis entrando forzaréis la rotación y yo corto la rotación o yo me puedo colar por detrás y matar al omen. Y entonces tenemos control de a. Lo primero que tenemos que hacer como buen lurker, tenemos que sacar información, ¿vale? Sacar información. Yo sé que el omen está jugando CT, esto me va a costar un par de rondas saberlo y que la race está jugando en heaven. Y yo sé que me puedo colar a CT al shift porque el omen no está piqueando todo el rato o porque le he pedido un humo a mi omen y me culo aquí a rampa. Y si escucho a la race rotar, yo sé que se han ido y que ya no queda nadie en heaven y me culo. Y tengo toda esta información, ¿vale? Primer deber de un lurker, sacar información. Segundo deber de un lurker, entender la situación y decir qué hacer con la posición que hemos conseguido, ¿vale? Porque con esta posición nosotros tenemos una kill muy fácil. Porque si mi equipo no entra y mi equipo gokea para A, esta race vuelve. Y si esta race vuelve, no se va a pensar que hay un tío en heaven. O igual yo estoy esperando en una posición que nos espere o estoy aquí esperándole y cuando le escucho correr salgo, le mato y me vuelvo. Y aquí ya tengo control, tengo que decidir qué hacer, ¿vale? En esta situación yo dependo un poco de mi equipo. Si mi equipo entra, yo tengo que ir para acá y matar al omen porque a la que mi equipo entre el omen va a rotar. Yo tengo que colarme y matar al omen, ¿vale? Esto es un lurker. Si mi equipo no está entrando, yo me puedo colar, están haciendo presión, siguen haciendo ruido pero no entran. Yo me puedo colar, les digo, vale, haced ruido que voy por detrás y mato a la race. O mato a un tío. O les puedo decir, eh, baquead para atrás, venid por suers y tengo completo control de A. Porque me meto por aquí, en lo que estáis haciendo ruido vosotros, me meto por aquí, mato al omen y tenemos full control de A. Entonces nuestro segundo deber, nuestra segunda tarea como lurker sería actuar sobre esa información que hemos sacado, ¿vale? No siempre vamos a hacer lo mismo porque si siempre hacemos lo mismo nos van a esperar. Pero tenemos que entender un poco la situación. Y nuestra tercera tarea, nuestro tercer deber como lurker, lo vamos a entender mejor si ponemos un bind, por ejemplo. Nuestra tercera tarea como lurker es bloquear una rotación. Tenemos que entender que cuando nosotros empezamos a lanzar habilidades a un site, esto va a forzar una rotación. Si yo estoy pusheando y estoy posicionándome para entrar en A y no hay nada de ruido en B, ¿vale? Es decir, yo empiezo a meter humo, si estamos los cinco aquí, si no hay nada de ruido en B, uno de B rota. Uno de B se baja, ¿vale? Y de repente, porque no ha habido nada de ruido, pues este ha piqueado larga, no ha visto a nadie, este tiene la cámara y está de chile en punto. Pues el bridge rota, el cypher se queda solo porque no ha habido nada de ruido en B. Saben que hookah no está y saben que larga está limpio. Ya nos estamos pegando contra cuatro tíos en A, que es bastante más complicado, es mucho más difícil entrar cuando hay un stronghold de cuatro tíos en A. ¿Qué pasa? Que si yo como lurker, vamos a suponer que en este caso soy una race, porque race aquí sí que puede lurkear porque puede hacer mucho daño un cypher. Si yo como lurker, ellos están tirando habilidades en A y están haciendo presencia en A, pero yo como lurker estoy entrando aquí, rompo la cámara, o entro aquí, rompo la cámara de larga, me voy para hookah, rompo la trampa. Entro por aquí y meto una piña y meto cosas, esta sage no se pira. ¿Por qué no se pira? Porque aquí estamos tirando habilidades, pero pueden estar en B, es decir, por lo menos hay una hookah, he roto la cámara, no tenemos información, tenemos que estar piqueando, nos están tirando piñas. Hay presencia en B. Entonces, porque yo estoy lurkeando B y estoy haciendo ruido, esta sage no rota. Mi tarea en esta situación, porque hay un cypher, no es entrar al timing, porque es muy difícil entrar al timing a un cypher, porque generalmente siempre se quedan backside, tienen una trampa, entonces por muy bien que yo lo haga, no voy a poder pasar de la trampa sin que él lo sepa. Entonces, en esta situación, mi deber como lurker sería bloquear la rotación de la sage, porque si yo estoy aquí haciendo ruido, esta sage no se puede permitir rotar, porque yo estoy aquí cubriendo CT, y dice, pues puede ser B, no vengáis. Y entonces, mis 4 compañeros se están pegando contra 3, no 4, o incluso, si soy capaz de pedir un par de humos o de meter presencia con otro tío, pues igual hay 3 tíos aquí. Y entonces, en vez de pasar de un 4 contra 3 a un 3 contra 2, o algo así. Tenéis que entender que como lurker, tenéis que hacer 3 cosas, y esto dependerá de la partida, porque algunas partidas serán más permisivas, porque, oye, el tío no está piqueando, está jugando muy atrás, o el tío está rotando muy rápido. Tenéis que entender cada situación de cada partida, de decir, vale, este tío está rotando muy rápido, ahora mínimo que hacemos esto y esto. Tenéis que tratar de entender la situación de cada partida, y aprovechar esa situación, darle la vuelta, darle un par de vueltas en la cabeza, y decir, vale, ¿cómo puedo aprovechar esto? Este tío está rotando muy rápido, ¿cómo puedo aprovechar esto? Y nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya servido para entender un poquito más cuál es el rol del lurker, qué tenéis que hacer, qué tenéis que buscar, y cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Esto evidentemente requiere muchísima práctica, porque ser lurker, pues es bastante complicado, es muy difícil entrar al timing en un juego en el que hay habilidades como las trampas de Cypher, o que hay habilidades como las torretas, el sonido se escucha desde muchos sitios, entonces tenéis que intentar, pues aprovechar cada mínima oportunidad que tengáis para intentar colaros y decir, vale, he lurkeado bien, voy a coger una aquí, luego he lurkeado guay, venid para acá, o cosas así. Y ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita que me ayuda, no sabéis cuánto, y si queréis ver más contenido como este, que sepáis que estoy en directo todos los días, excepto los sábados, en twitch.tv barra zucker a las 2 horas española. Os quiero mucho chicos.